¡Hola amigos! Bienvenidos a mi cocinita. Hoy vamos a preparar un caldito costeño así con verduras de res bien sabroso. Pues los invito a que me acompañen a como yo voy a preparar este caldo de res y pues los ingredientes que vamos a necesitar son pues tenemos aquí un kilo de carne de res de surtida con huesitos maciza, tenemos col, dos zanahorias, dos calabacitas, cinco papas tengo aquí, tenemos 250 gramos de ejote, a mi me gusta con bastante verdurita, tres jitomates vamos a necesitar y vamos a necesitar este hoja santa que ahora sí que este es el sabor que le da a nuestro caldo bien costeño, la hoja santa, seis chiles serranos, cebolla, una cebolla vamos a necesitar, cinco dientes de ajo, sal la necesaria y aceite. Y lo primero que vamos a hacer es lavar nuestra carne para ponerla a cocer. Pues ya tenemos aquí nuestra agua calentando, ya tenemos nuestra carne también bien lavada, pues ahora la vamos a agregar ya al agua para que se coza nuestra carne. Vamos a agregar media cebolla también aquí y ya dejamos que se ablande un poco, entonces no vamos a agregar la sal hasta que ya se ablande un poco la carne. Ya el caldo lleva una hora hirviendo, pero todavía le falta, no está muy blandito, pero ya le voy a agregar la sal. Y es hora de agregarle la sal para que esté agarrando sabor la carne. Le vamos a agregar dos cucharaditas de sal, pero bueno, eso es al gusto la sal, como ustedes coman de sal. Todavía no necesita agua, pero vamos a calentar agua para agregarle más agua a nuestro caldo. Pues ya aquí tenemos nuestros ejotes ya en agua. Ya los lavamos, ahora vamos a escurrirlos, retiramos el rabito al ejote para llevarlo a cocer ya. Ya tenemos aquí nuestra carne cociendo, ya lleva una hora y veinte minutos. Ya está blandita la carne, ya sólo le vamos a agregar el ejote para que se empiece a ablandar mientras voy a picar las otras verduras. La carne ya está blandita. Ya está blandita nuestra carne. Vamos a picar la verdura. Ahora sí que los pedazos de verdura, luego ahora sí que es como uno les guste, grande, pequeño. Simplemente están así. La calabacita ya casi la agregamos al último porque ya ves que es bien blandita y luego se deshace. Igual vamos a picar nuestra zanahoria. Los cortes son al gusto. Y así vamos con toda nuestra verdura. Pues ya vamos a agregar el col. Tenemos otro col ya picado. Vamos a agregarlo a la olla. Sólo voy a agregar el col y el ejote que se ablanden un poco mientras voy a guisar ya el jitomate. Y acá voy a agregar las demás verduras. Ya tenemos el jitomate picado y un cuarto de la cebolla. Porque esta la vamos a moler aquí con los ajos. Aquí ya tenemos nuestra cazuela calentando. Le vamos a agregar aceite ya. Unas dos cucharadas de aceite. Dejamos que se caliente la cazuela para empezar a freír ya nuestro jitomate, ¿verdad? Tenemos tres ajos y la cebolla y se me había olvidado que le vamos a agregar un puñito de comino. Poquito, no es mucho. De comino le hace falta. Aquí vamos a hacer una pasta con esto para agregarlo ahí a nuestro caldo. La cazuela ya se está calentando. Vamos a agregarle a nuestra cebolla. Vamos a agregarle un poquito aquí. Y vamos a agregar el jitomate para que se fría. Este caldito costeño es bien rico. Es una delicia de caldo. Ya se está friendo el jitomate. Vamos a agregar las verduras. Ya hay una vez la que nos faltó agregar allá en la olla. Vamos a agregarle aquí una cazuela. Ahí dejamos que se sofrían unos cinco minutos. Pues ya se fría aquí cinco minutos la verdura con el jitomate. Ahora vamos a agregar las especias que licuamos. La cebolla, el ajo y el comino. Lo agregamos ahí. Para que tome mucho sabor. Este caldito costeño. Así que es. Sale muy rico con estas especias. Y a esta le vamos a agregar ya la hoja santa. Agregamos aquí nuestro caldito a la cazuela. Agregamos todo, la verdura, la carne. Este caldito huele riquísimo. Esta ya no le he echado. Ahora sí que la pita santa que le da un sabor más exquisito. La hoja santa. Así que. El sabor que lo hace ser costeño, bien costeñito el caldo. La hojita santa de que. Así que ese olorcito, esa hojita se usa mucho por la costa. Para el sabor de nuestras comidas. Le vamos a agregar sus chiles. El caldo bien sabrosito. Y la hoja santa le vamos a agregar ya. Otra hojita santa. Para que le de sabor. Mucho sabor a nuestro caldo. Son dos hojas grandes de hoja santa que le voy a agregar. Le vamos a que hierva bien para que se ablande también la verdura que le hace falta. Vamos a agregar también las calabacitas. Ahí dejamos que hierva, que haga un sabor. Y aquí lo tapamos que hierva bien para que se ablande nuestra verdura. Y pues, así está nuestro caldo. Bien sabroso. Huele riquísimo por la hojita santa aquí. Bien sabroso este caldo de res. Vamos a ver que tal está la zanahoria. Se falta un poquito. Vamos a esperar que se ablande más la zanahoria. Un poquito. Para apagarle. Lo dejamos tapado otra vez. Pues así quedó el caldo rosteño de res. Bien rico. Vamos a disfrutarlo. Bueno, este caldito nosotros lo acompañamos con arroz hervido o con plátano maduro así que aplastamos, ¿verdad? O con tortilla. Ahí está. Blandita nuestra verdura. Bien sabroso. Huele delicioso con la hoja santa que le agregamos. Un chilito. Que no puede faltar en este caldo. Ahí la papa se deshizo. Y así. Así quedó este caldito costeño. Sabroso. Fácil de prepararse. Y pues a disfrutarlo ahorita nuestro caldito. Y pues así quedó este rico caldo. A disfrutar nuestro caldito para el frío. Este caldito costeño. Bien sabroso. De res el caldo. Está exquisito, muy sabroso, bien costeñito. Y pues los invito a que se suscriban al canal. Si les gusta el video ya saben. Compartan mis videos. Y pues gracias por ver y los espero para el próximo video. Bye. Bye.